¡Vamos a ver en esta partidita la Ridgeview Roadhouse, que tiene 3 plantas y en el sótano Están las luces, medida de cordura inferior al 25, pruebas con LMF y 7 testigos de Eventos Paranormal Se llama Elizabeth, Isabel Marrón, Elizabeth Proud. Bueno, hoy ya tengo todo, venga, vamos para allá. ¿En qué nivel estamos? Pro. Sí, Pro. D. Vale. Pues vámonos. He pillado las llaves de preparaje. Eh, los plomos. A la izquierda. Sí, a la izquierda. Vale, vale. Venga, a ver si te hacen allá. De paso, vamos a... Ya está, ya se está calentando todo. Vamos a ir detect... Aquí no veo nada. Detectando con el... Espérate. Creo que... Ah, no. Pensaba que era la Ouija y era un... de madera. Vamos detectando con el LMF mientras. A ver si le salgo. Dejamos abierta la puerta, ¿no? Por lo que veo. Sí. Nada por aquí, nada por allá. Voy a dejar esto abierto también. El coche no lo había visto yo. ¿Has oído algo por la izquierda? No. Sí, yo creo que es por arriba, eh. El hueso. ¿Dónde? Aquí en la mesa del salón. Oigo ruidos arriba, eh. Mira, a ver aquí. Sí. Vamos a mirar a ver. O sea, que no creo. Ah, vale. Sí, acabo de escuchar yo también un ruido. Sí, se oyen arriba. A lo mejor es arriba, eh. Tiene toda la pinta. Puerta del armario abierta. Sí. Buah, como sea el pasillo de aquí arriba. ¿El LMF detecta algo? No. No has visto nada abierto, ¿no? Sí, el armario este. Parece que no hay wifi, eh. Parece que no. Mira, otra vez. Otra puerta. ¿Eh? ¿Qué es esto? Aquí un bug o no sé qué me ha pasado. Me ha pasado algo raro aquí. Eh, la luz esa, el pasillo has encendido tú. Sí. Ha tirado algo. Hasta que, hasta que... ¡Eh, agua sucia! ¿Dónde? Este baño. Vale, EMF aquí. Dios mío. ¿Cómo sí aquí? Creo que es aquí, eh. Sí, aquí. Sí, footstep. Creo que es en esta habitación. Vale, le dejo aquí el LMF y me voy a por una camarita. Mira, apaga las luces aquí y enciende. Eh, espérate, no. Espérame. Ha parpadeado las luces. Es todo este tramo, eh. Voy... Voy a ir... Espérate. Háblale. Esto, foot. Pero habla con todos. Me voy a ir por la cámara. ¿Habla con todos? No sé, no se sabe, pero eso lo digo. MF5. ¿Estás aquí? Ok. Spirit Box no me funciona. ¿Estás aquí? ¿No te va? No me va, no me va. Tengo que reiniciar el PC. Pues, ahora voy yo a hablar con ella. Vale. No para de abrir puertas aquí. Se ha hecho la misión del LMF. Vale, deberíamos de traer huellas. He pillado libro y huellas. Vale, espérate que coja yo cosas también. Dios mío. Cordura al 40. LMF. ¿Puede ser un yurei esto? ¿O no? Eh, mirad una cordura. Vaya. ¿Cómo nos ha bajado tanto? A ver... Que esté abriendo todo el rato puertas. No es un evento paranormal. Pues eso parece. Creo que te tiene que soplar. Bueno. Vale, ¿tú qué llevas? Huellas y libra. Eh, nos tomamos una pastilla. Vale. Para averiguar el tipo de fantasma y luego ya. Vale. ¿Vamos? Vale. Voy para allá. No para de tocar las cosas. Si hay huellas, eh... Se verán fácil. Si no hay huellas puede que sea un yin. Hay un montón de puertas. Puedes mirar aquí en el armario. Vale, canadita. Pues no ha dejado huellas. No ha dejado huellas. Mira a ver si a ti te va la spirit box. Aquí la temperatura es de... Ven aquí. Coge tú el termómetro. Dame. ¡Eh! ¡Ha escrito! Foto, foto. Ah, vale. Sí, sí. Sí que es aquí. Me quedo a hablar yo con ella. Vale. Esto es aquí. Bueno, ya lo tenemos. Es un... Es un Oni, creo. ¿Y qué hace el Oni? El Oni es como el demonio casi. Vale, pues vamos a mirar a ver cómo está la cosa. ¿Le llevamos otro libro para la doble interacción? Pues no sé qué decirte. Espérate a ver. Para que escriba también. Sí. Me falta... La cordura y el evento. La cordura y el evento. La cordura está forobado con el Oni, creo. Sí que hace mucho tiempo que no me he dejado en la cordura. La cordura es meterse en un armario y ya está. Así de fácil. Y el evento paranormal, pues es estar ayudando... Es que te sople. Bueno, pues voy a hacer lo que te he dicho, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Dejarle otro libro para que vuelva a escribir para tener una doble interacción. Vale. Más dinero. A ver, espera un momentito que mire los puntos débiles. Oni. Son más activos cuando hay varias personas cerca. Si les ha visto mover objetos a gran velocidad. Debilidades. Ser muy activo hará que el Oni sea más fácil de encontrar e identificar. Joder. Vamos, que si estamos juntos nos ataca más. Sí, sí. Este come el demonio, pero no lo ataca con 60 de cordura. ¿Sabes? Ah, vamos. ¿Los encendemos? ¿Los encendemos o...? Ah, bueno, no. Si tenemos que... Nos tiene que bajar. Echa una firmita en el otro libro, please. Eh, ha soplado. Vale, el evento paranormal ya se ha hecho. ¿Lo has oído? Ostras, que se lo he oído. Vale, pues si quieres... ¿Qué hacemos? ¿Qué misiones habían? No me acuerdo ya. Ya está hecha. Falta la de la cordura. Ah. La cordura la podemos... Oye, escribe en el libro, por favor, majo. Espérate, te lo muevo aquí. Para que escribas mejor, ¿no? Aquí está mejor. ¿Dónde está? ¿Lo has visto? ¿Qué? Mira. Mira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, hasta luego. Bye, bye. ¿Pero tú has visto lo que me ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Casi me he dado un parraque. Pues mira, le he movido el libro y justo cuando se lo he movido, primero me ha hurtado, segundo me ha suspirado, me ha aparecido en la cara y luego ya se ha puesto a atacar. ¿Ah, la has visto? ¿Y cuál era? Sí, pero no me ha dado tiempo de hacerle fotos. ¿Qué bicho era? O sea, ha aparecido y ha desaparecido. Y... Ah, 28, qué chulo. ¿Y qué bicho era? Y cuando se ha puesto a atacar me ha abierto dos veces la puerta del armario. Está guay, eh. ¿Y qué bicho era? Ya, ya, jodines. ¿Qué bicho era? Si te ha aparecido la niña... Ah, no, estaba agachada. He visto los pies. Ah, muy bien. Vale, hay que entrar. Estaba poniéndole el libro. Pero vamos a quedarnos aquí, por aquí. Esto cuenta. Bueno, es aquí. ¡Eh! ¡Mierda! Estoy muertísimo. Vaya, vaya mierda de sitio. Vaya mierda de sitio. Si entra estoy muerto, eh. No he encontrado ningún armario. No veas. Vete, ¿ya has hecho la misión? Sí, sí. La misión de hacerme caquita en los pantalones. ¡Wow! Sí, pero gracias a que te he atacado, te ha bajado el acorde hoy y nos hemos hecho la misión. Ahora nos tomamos una pastilla, vemos cómo ha escrito en el otro libro, le hacemos foto y nos piramos de aquí. O le hacemos foto al fantasma, lo que quieras. No, vea. Me he visto mal, eh. ¿Cuántas pastillas tenemos? ¿Dos? Dos. Duplicamos. ¿Le quieres hacer foto al fantasma o no? Yo ya me doy por satisfecho. Vale, pues entonces nos los tomamos así, ¿no? Si solamente vamos a entrar a ver el libro. Con 60 vamos bien, para que no nos ataque. A ver, demonio no es. Yo supongo que sí. Si nos ha atacado. No pasa nada. Vale, vámonos. Llevas cámara, ¿no? Sí. ¡Ay! Es que no, me ha pillado a traición. Vamos. Todo por la pela, ¿eh? ¿Ha escrito? ¿Ha escrito lo mismo? ¿Qué poca originalidad tienes, chico? Lo mismo, bueno, chica. Se la ha copiado. Anda que... Chica, perdón. Lo siento, ¿eh? No te enfades y te me pongas a... Qué poca creatividad. Bueno. Pues... Me encanta porque nos pone que no podemos correr, pero no nos ha matado. O sea, hemos huido. O sea, que correr sí que podemos. Pues nada. Vamos a perfumar... ¿Es un onio? No. ¿Fuera la coneta? Sí, pero... Te ayudo. Falta un mechero. Vale, pues... Listo. Le doy, ¿eh? Sí, 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 sí. Nos hemos quedado sin verlo, pero ha estado intensa la cosa. 210. Uy, 210. No está mal. No está mal, ¿eh? Si hubiese sido un instituto o un asilo, nos hubiesen dado 250 por ahí. Bueno, pues nada. Pues yo creo que ha estado bien la cosa. Lo dejamos aquí. Hasta luego.